Miren, la Araceli andaba con nosotros y la trajimos, pero se le olvidó su hijo. Vámonos, tío, vámonos. 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 ¿Qué haces? Miren, ni lo han venido a traer. Solo se bajó y se fue con Willy. Y no vino a recoger al niño. Vámonos, tío. No lo vino a recoger. No lo vino a recoger. Y ahí llevan al niño. Y solo, solo se bajó. Miren, ni se han dado cuenta. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Mi amor, tu mami. No te vino a traer. Ay, no puedo. Y esa madre. Y nada, hizo por venir. No. A ver si le va a llamar. Luchita, a ver, le llame. O a una vuelta con tu chiquita y regresa. Ajá. A la mujer le vale más de su hijo. Ya es el cierto. Y miren, ya se quedó. A ti, si la pula. Ah, por ella mejor que nosotros nos llevemos al niño. ¿Será? Sí. Ajá, si se quedamos todavía con los patojos. Ya iba tranquilo, le llame. No. Vamos a dejarlo tomado porque nosotros tenemos que seguir. No más que ella es bien, ay, sabes que pucha que tiene el aracel. En vez de venir a recibir al nene, se baja de la palanca y se va directamente con los patojos. Yo hasta abrí la puerta para que lo venga a traer. Ajá. No, vino. Y el hijo se fue y dejó al niño aquí. Ay, pobrecito. Te dejaron, papi. Pobrecito, Lisele. Ya te vas a ir ahorita. Ay, qué va a decir. Ni me ha llamado. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te llamas? ¿Para que le de más? No. ¿Qué? Hasta después reaccionó que su hijo no está. ¿Por qué? Se golpeó a veces, no sé si. Pero yo. ¿Cómo lo quieres? Ahí está. Ay, está tranquila, ¿ves? Mira, ni ahí dejas. Niña, ni nada. Niña, ni nada. Ay, qué pojo. No va a decir. Tranquila, ¿ves? ¿Ves? Déjala que venga. Vamos a ver cuánto hay tarde. Baje. Súbalo, sí. Vas, que no viene a traerlo. ¿Ustedes no han se acordado de mí? Mira, comí este... Llámele. Luchi, llámele. Me voy a llamar. ¿Qué le digo? Me voy a llamar ella. ¿Qué le digo? Sí. Llamándole. Ay, no me lo sé. Está llamando ahorita. Ay, qué dice. Luego carga su teléfono de plano. Bien, bien. Bien, ahí lo tiene. ¿Qué pasó? Comadre y su criatura, ¿fue? ¿Qué? ¿No se acordó de venirlo a traer? Bien, ahorita. Ahorita. Ya le fuimos a dar una vuelta. ¿Ustedes no lo vinieron a traer? Ah, estaban grabando. Yo voy a tocar, aquí estábamos. Se abrió. Mira, la Yacy se abrió la puerta para que lo llevara. Venga. Sí, ahí cerraba la puerta. ¿Qué nos dijo? Oiga. No, la puerta estaba abierta. Está abierta, papi. Venga, papi. ¿Qué nos dijo? No, también. También la Yacy se abrió. No, bien. Ella abrió de un yo y cuando vos estabas allá. Hasta le pasé al nene a la Yacy. Sí. Bien va a ser. Y ni vino a traerlo. Preocupada para el niño, ¿no? Sí. Eso va a dar esa mujer. Pobrecito. Pobrecito. Mamá. ¿Qué mamá que le tocó al pobre niño? ¿Allá es papi? El papá todo. Lelo y la mamá también. ¿Allá mi amor? Usted no. Es al bebé. Mire cómo le dicen. Adiós, mis amores. Muchos quieren al nene, muchas. ¿A qué tío no? ¿A qué tío no? ¿A qué tío no? ¿A qué tío no? Pero un par de papás. Ni el tío te preguntó por el nene. ¿Qué? Bien responsable. Si no hubieras que yo venía de allá por ahora. ¿Estás preguntando por el tío más? Para la cara sí. A la tía. Déjalo, o sea, lo dejan. Ya me huelí, pues, díganle. Mire, ya ve, ya ve. ¿Por qué? Para bañarse. ¿Todo los días me baño? Michín. ¿Quieres huelarme? Venga. O sea, que no huele el tío. ¿Cómo dice que ayer? No, eh, te dejé de verlo que ella me está retando. ¡Vaya tío, vaya! ¡Vaya tío, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, pues! ¡Hoy sí le va a tocar! ¡Vaya, Araceli! Dice que por la... Porque las minas de ropa están. ¡Ah! 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 Saber. Ella después no lo vio ayer. Se cambia, se cambia. No, se cambia, pero se baña. ¿Cómo, qué no? ¡Ah, le hiega los tabacos! ¡Ah! ¡Latilla! ¡Ah! ¡Latilla! 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 Vamos a hacer la chicha. ¿Para qué va a bailar esos tabacos? No, vamos a hacer el reto. ¿Colera? Ajá, ajá. Ali, después de que ella levante el brazo. ¡Ah! Ya, si va. ¡Ah! Ya. Esa para bañarse usted. Ya. Se bañó ¿Puedes haber hecho noción? ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¡Apesta! 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 ¡Apesta, no apuesta! ¿A qué venía, pues? ¿A la abueleta? Sí, porque él lo rendó Y ahí dice que llega ¡Apesta! 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 ¡No me llega! ¡Apesta, no me llega! ¡Tiene que salir de cerca! ¿Con esa ropa anda? ¡Apesta! 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 ¡No! ¡Apesta! 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 ¿Y por qué la está metiendo a usted? ¡Apesta! ¡Apesta! ¿Apesta! ¡Apesta! Mira, a Titi le gusta la jazz ¡Ay no! No, le tiene ¡No! ¡No la baja! ¡Cómo sabe, así lo ama! ¡Así, es un pobretón! Por eso, ella en vos no, pero vos en ella, sí Pero... Ella es un motivo y no le dan ni miedo Y ya le pidió a la jazz a ti ti no lo celas con la Yasi? con quien lo celas? no se, digo yo con otra mujer pero no si lo celas es que el asi es por rato se sale del rollo no se le voy a ganar saqué cara en el tío ahi eso es cierto venga a defenderse sale con miedo se le paga por esta pantón no se lo dice en la cara venga esta comprando venga tío ya ve porque ahi estaba el tío y ya no le dijo nada ven para allá venga es que carga hambre pero porque se lo dice ella cuando se va pues? si el tiene miedo ya dígaselo y el tío pues al hacer va va no pero no va a gustar se me queda muy desatado se fue es que a la Araceli le gusta molestar pero cuando la molestan a ella se enoja rapidito a veces a ti también me molesta también no se lo dice en su cara porque hasta que se va pero hay que lo defienda la sobrina porque ahí está presente también no agarra con la Araceli la 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 Araceli se agarra con las patosas media vez les saquen calor, cuando les saquen calor ¿Cómo van a pensar que se va a golpear la Yasi? No, no sé Yo no quiero que se golpee la Yasi ¿Será que la Araceli golpea la Yasi? Titi, ya te cae un chile ¿Qué? Dice que el burro el mal del corazón Yo creo que el Titi se da cuenta Yo creo que hasta Titi Entra ahí y le da corazón al Marcos también Le manda corazón y luego bajo calzones ¿Ya? ¡Para no! Ahí sí funciona Ahí baja calzones ¿Quién va a quedar en este? ¿A quién a ti? ¿Será? ¿A uno quiere? ¿O no quiere? ¿No quiere a ti, tía? Bueno, nosotros nos vamos a retirar Gracias.